Yo soy Eduardo y esto es en blog.com Estamos en Singapur, como veis y estoy caminando por el final de Orchard Road vamos dirección al edificio llamado Center Point y estamos buscando de hecho un cajero y vamos a cambiar dinero y aquí en medio de la calle hay tiendas de joyería, tiendas de libros y bueno, en todo Singapur el comercio es bastante vivo o sea que, a ver si os puedo enseñar un poquito aquí de la calle las paradas de autobuses, que son como casi todo el mundo y usan el sistema de autobuses ingleses, como veis, de dos pisos por algo es una excolonia inglesa y han copiado algunos de las tradiciones o de los sistemas ingleses a ver que más que la... hace muchísimo calor es mucha humedad más que mucho calor estaremos como a, no sé, 30 grados o una cosa así pero muy húmedos y a ver, estamos aquí estamos... a este edificio nuevo Orchard Central que me dicen que han abierto o que van a abrir, no sé si han abierto o van a abrir un centro comercial abierto, ¿no? un centro comercial nuevo a mira, este es un vendedor de lotería este señor vende lotería de todos tipos aquí, lotería y tarjetas de teléfono tarjetas de teléfono para hacer llamadas al extranjero y casi me choco con esta señor y a ver, perdón perdón que me están pidiendo que pare, por favor ah, que vamos a ver tenemos que cambiar dinero tenemos que cambiar dinero a ver, os voy a enseñar uno de estos que vende tarjetas de teléfono también ¿estas son de coleccionista o qué son? ah, no, esto es lotería también lotería, tickets de lotería y venden, aquí la gente compra lotería y, bueno, pues como... como... como la primitiva ¿qué? ah, lo que estáis oyendo a ver si se oye ya se ha ido ah, bueno, te digo que cada primero de mes usan el sonido ese que no os habéis oído para probar la sirena de todos los edificios entonces ponen a las 12 del mediodía del primero de cada mes prueban las sirenas de todos los edificios con un sonido relativamente bajo para probar que funcionan todas las sirenas, ¿no? o sea, que eso no lo sabía yo y parecía una musiquilla y no, no era una musiquilla era una sirena para casos de emergencia para tenerla preparada, ¿no? entonces, a ver voy a enseñaros una cosa los taxis hay una cosa curiosa en Singapur que no se la había comentado antes los taxis paran en paradas de taxis esto es una parada de taxis entonces, aquí los taxis se colocan en fila y los clientes llegan aquí y van montando uno tras otro como si fuera un aeropuerto lo que pasa es que estas paradas de taxi están repartidas por todos los edificios de la ciudad y es más fácil encontrar un taxi y así porque cada 50 metros tienes un edificio para eso o sea que yo soy Eduardo este es un blog.com y nos hemos equivocado vamos para arriba y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video